Ahí voy Nueva vuelta, ya Si una estrella más cayó Este cielo llora Si nadie reclama de luna y luz Este mar ya se secó Si un beso es uno más Esta boca espera Si una campana no suena El silencio se durmió Llaman y llaman Las flores al sol Juegan y juegan Todos los días hay amor Si no me llamas Como hace la flor Te iré olvidando Todos los días un poco Si otro árbol desnudó El verano muere Si nadie le exige al viento Esta nube aquí paró Si un año más pasó La vida es más corta Si no sacudes al tiempo Ni un intento queda en vos Llaman y llaman Llaman y llaman Las flores al sol Juegan y juegan Todos los días al amor Si no me llamas Como hace la flor Me iré muriendo Todos los días un poco Vamos que falta poco Vamos que falta poco